Y fue, fueron espectaculares. Estoy con Aarón, un niño de tan solo 4 años, vecino de Palmares, que vino con sus papás al paseo de los turistas y disfrutó de un viaje de 20 minutos en lancha, buscando los delfines. Aarón, ¿te gusta? Sí. Y como a él le gusta, también a usted le va a poder gustar. Venga al puerto, somos Color TV, el canal del Pacífico. Somos el canal de su comunidad. La playa de Punta Arenas se convierte en esta temporada en el lugar de encuentro para los vacacionistas nacionales. No importa si proceden de la capital, Zarcero, Palmares o hasta de Puriscal. Acá todos se encuentran en su lugar. Pero la idea de conocer los delfines ilusiona aún más a los bañistas. Usted también puede ser parte de esta experiencia. Solamente lléguese cualquier día entre semana porque en las vacaciones, las lanchas y los paseos en el Golfo de Nicoya es cuestión de todos los días. Pero conozcamos un poquito la impresión de cómo le fue a quienes nos visitaron. ¿Su nombre? Jimmy Cuadra. ¿De dónde nos visita? A la Juela. ¿Qué te pareció este recorrido? Excelente. Le recomiendo a todo el mundo que venga y lo van a pasar muy bien. Hay delfines por allá, hay un barco hundido, el capitán está en todas. Muy seguro el barco, lo veo, todo muy seguro. No hay problema, motor nuevo, es de 175 caballos y ¿qué más quieren? Vengan y pierdan. ¿Tu nombre? Roxana. ¿De dónde sos? Meredia. ¿Qué te pareció la experiencia? Perfecta, espectacular, primera vez que lo hago, me pareció muy bonito, muy impresionante ver los delfines de cerca. ¿Lo recomiendas? Completamente, 100%. Aquí hay gente de San Carlos, de La Marina, de Palmares, de La Liga, de Heredia, de cualquier lugar y hasta de Puriscal. Así que si usted quiere venirse también al Paseo de los Turistas, venga al puerto, estamos en el verano y nosotros lo invitamos acá en Color TV, el canal de su comunidad. ¡Gracias!